Las bendiciones del pueblo chileno antes de partir acá a nuestra patria. Es por eso que hoy, en nombre de nuestro gobierno, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, queremos hacer un reconocimiento, condecorarlos con la orden Francisco de Miranda en segunda y tercera clase, en nombre de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y también darles 20 días de permiso a todo el personal que estuvo desempeñado combatiendo hombre a hombre el fuego chileno y fue vencido. Adelante, compatriota, y muchas gracias. Vamos a proceder a las condecoraciones.